¡Fuera es invierno, pero aquí hace un calor! Y como nos lo estamos pasando muy bien aquí, y vosotros también, nos quedamos. ¡Nunca has estado en un lugar así! ¡Vaya y quédate! ¡Bienvenido! ¡Fuera es distinto! ¡Fuera es invierno! ¡Fuera es invierno! ¡Hola, extranjero! ¡Fuera es invierno! ¡Qué gusto verte! ¡Pasa y quédate! ¡Elizaje! ¡Viva! ¡No enviando ni vuelta! ¡Venta! ¡Eta y estrella! ¡Norte! ¡Susión! ¡Dios finza! ¡Chante! ¡Qué gusto verte! ¡Pasa y quédate! ¡Oh! Quiero que me digan, ¿no? ¡Ven, señor! ¡Ay! ¡Pero a qué mola! ¡Porque tú no puedes! ¡Ay! ¿Qué suenan estas castañuelas? ¡Ay! ¡Amuévate! ¡Uh! ¡Adentro, viejo! ¡Uh! 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 ¡Oye, mi mulata! ¡No te muevas tanto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chica! ¡Uno! Todos me preguntan ¿Por qué fijarme en ella? Entre tantas damas a elegir Pero eso es un prejuicio ¿Por qué tener prejuicio? Si tuviera mi visión Cambiarías de opinión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!